Con arengas en contra del gobierno de Ollanta Humana, sindicalistas afiliados a la CGTP se movilizaron por diferentes calles de la ciudad de Yurimaguas. Los manifestantes hicieron así escuchar su voz de protesta en contra de la polémica ley del servicio civil, la cual, afirman, atenta contra los derechos laborales y generaría despidos. En esta marcha participaron también los gremios del SUTEP, la Organización Regional de Desarrollo de Pueblos Indígenas del Alto Amazonas, entre otras organizaciones.